Una nueva participación se trata del asambleísta por Carchi, René Yandú. Se le escucha perfectamente, legislador Yandú. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un saludo para todos los colegas asambleístas y para todo el pueblo ecuatoriano que nos está escuchando. Bueno, como miembro de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, debo decir que en cuanto al análisis, el debate, la presentación de distintos planteamientos, la elaboración y aprobación del presente informe no vinculante sobre el proyecto de ley orgánica reformatoria de movilidad humana, hay que manifestar que la Comisión de Soberanía realizó y cumplió con cada una de estas fases que corresponden, tomando en cuenta la necesidad de que el Estado ecuatoriano garantice la vigencia de los derechos de la comunidad ecuatoriana que vive en el exterior independientemente de su condición migratoria y de aquellos que deciden retornar a nuestro país. En este sentido, cada una de las 22 objeciones presentadas por el Presidente de la República fueron analizadas por los miembros de nuestra Comisión en forma minuciosa y objetiva. Lo que se obtuvo como resultado, la ratificación del texto original de siete artículos y el allanamiento a quince objeciones. Respecto a los artículos sobre los cuales la Comisión resolvió ratificarse en el texto original del proyecto de ley, tenemos los siguientes. El artículo tres, relacionado con los principios de la presente ley que se encuentran debidamente argumentados. El artículo cinco, que regula las finalidades por ser amplias y concordantes desde el punto de vista social, legal y humanitario. El artículo 22, por cuanto garantiza el derecho de la exención de tributos para la importación de homenaje de casa, equipos de trabajo y vehículos, a favor de las personas ecuatorianas que retornan al país. El artículo 23, el cual establece que los vehículos y motocicletas adquiridos en el Ecuador por migrantes ecuatorianos no pueden exceder el valor de ochenta salarios básicos y veinticinco salarios respectivamente. El artículo 26, relacionado con la duración de los beneficios para las personas retornadas y que fija que una vez cada diez años nuestros migrantes podrán solicitar dichos beneficios. La comisión se ratifica también en el artículo 91, que se refiere al procedimiento administrativo para la deportación de personas que han incurrido en las causales establecidas en la ley. Asimismo, la comisión se ratifica en el texto original de las disposiciones transitorias décima segunda y décima tercera, mediante las cuales la Asamblea Nacional aprobó que los ecuatorianos que han residido en Venezuela podrán adquirir en nuestro país, una vez retornados, un automotor de conformidad con los requisitos establecidos en esta ley y que los ecuatorianos residentes en el exterior que vienen al país a cumplir funciones públicas podrán hacer uso de los beneficios que el Estado determina para las personas ecuatorianas retornadas. En cuanto a los quince artículos sobre los cuales la comisión plantea el allanamiento junto a las disposiciones generales y transitorias, considero que se encuentran debidamente fundamentado y desde el punto de vista legal, social, tributario y administrativo. Por lo expuesto, considero que el Pleno de la Asamblea Nacional deberíamos aprobar el informe no vinculante presentado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales junto a nuestro ponente, ya que en conjunto las normas ratificadas, las que tienen allanamiento y el resto de regulaciones que contiene el texto de la ley aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2020, garantizan los derechos y brindan seguridad jurídica a favor de nuestros migrantes. Adicionalmente, señor presidente, quiero referirme al problema que continúa viviendo la provincia del Carchi debido a la migración ilegal de ciudadanos venezolanos, quienes siguen transitando en condiciones humanitarias totalmente precarias, poniendo en grave riesgo su vida y la de los ciudadanos carchenses, porque sus condiciones de salud, sobre todo, debido a la pandemia, han empeorado. Y las autoridades de los gobiernos locales no cuentan con los recursos económicos necesarios para atender a sus propios conciudadanos, peor aún, para atender los cientos de personas migrantes de origen venezolano que diariamente ingresan a nuestra provincia por pasos inclusive clandestinos. Y el Estado, lo peor, no ha podido elaborar el registro migratorio, lo que ha impedido conocer su ubicación en nuestro territorio o si hayan salido por la frontera hacia otros países. De ahí que, hablando de movilidad humana, hago un llamado a las autoridades del gobierno central para que en los ámbitos político-administrativo y humanitario se encuentre una solución a corto plazo para que no se siga afectando a la ciudadanía carchense y al resto del país. Finalmente, señor presidente, dejo constancia de mi total apoyo a las mociones presentadas por el señor asambleísta Fernando Flores y como miembro de la comisión me permito invitar nuevamente a los colegas asambleístas a apoyar positivamente a este proyecto de ley. Creemos y estoy convencido de que hemos trabajado arduamente, que han participado muchos compañeros y muchísimas autoridades, razón por la que ha sido debidamente analizado y esa es mi invitación. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Gracias, compañeros, por escucharme. Concluye la intervención del asambleísta por Garchi René Yandún. Él también es parte de la comisión. Gracias por su participación en este debate. Tiene la palabra el asambleísta...